Harina, azúcar, nada de levadura, ¿eh? Nada. Y una pizquita de sal, salgina. Ahí, ¿eh? Y ahora esto con la mano. Y vamos a hacer una masa. Esta masa le tenemos que dejar en el frigo para que coja cuerpo. Media hora, una hora, podemos hacer de un día para otro. Ahora esto lo vamos a envolver en papel de plástico. Ábreme, córtame eso. Hacemos un choricito y lo vamos a meter en la nevera. Vamos a dejarlo bien tapadito. Importante esto, media hora, una hora. Y luego lo vamos a estirar con un poquito más de harina. ¿Hundir el chocolate al baño María? Sí, al baño María. Ponemos en esta sartén el agua. Sí. Y ponemos los dos cuenquitos aquí, el de chocolate blanco y el de chocolate negro. Eso es. Vale. Estiramos así, ya veis que se estira perfectamente. No se pega, ¿eh? Sí, tiene que tener harina, pero no mucha. Entonces, una vez que tenemos así, vamos cortando. Unas las vamos a dejar tal cual. Pero una seis o así, échales un poquito de azúcar por encima. ¿A seis de galletitas? Sí, y aplasta, es para que veamos la diferencia. Y el resto dejaremos sin azúcar para poner hilitos de chocolate. Metemos en el horno, horno caliente. 200 grados, esta vez porque la galleta es fina. Unos 10-15 minutos. Mira qué galletas. Va bien. ¿Cuáles te pinto yo? Las que quieras. Así te es suficiente. Con eso, estupendo. No te preocupes si manchas... La fuente. La fuente. Uy, qué bueno. Muy bien. Muy bien. Muchísimas.